Queridos amigos, hoy empiezo a escribir el relato de una vida. Una vida de dedicación a la música que culminará el próximo 20 de junio en Bilbao con un evento único e irrepetible. Una historia de reconocimiento a los 30 años dedicados a la música de baile en cuerpo y alma. Un festival de más de 12 horas, con más de 6 horas de Julius MC en estado puro. Una larga lista de artistas invitados para celebrar este acontecimiento incomparable. Y una espectacular producción del Remember más exclusivo del país. Te espero. Es el tributo definitivo. El día más importante de toda mi carrera. ¡Gracias!